Es oficial, es una realidad. El histórico equipo de España, el Cádiz, asciende a la primera división del fútbol, luego de 15 años de ausencia. De la mano del hondureño Anthony El Chocolosano, el conjunto amarillo, dirigido por Álvaro Cervera, logró ascender después de la derrota del Real Zaragoza ante el Oviedo el día de ayer. Y cabe mencionar que marchan de líderes con 69 puntos, 5 por encima del Huesca, quien les sigue en la segunda posición de la tabla. En 2006, el Cádiz se despedía de la primera división tras una mala temporada y han tenido que pasar 15 años para volver a la máxima categoría. El Cádiz es un equipo de fútbol con sede en Cádiz. Fue fundado el 10 de septiembre de 1910, en donde habitualmente juega sus partidos de local en el Estadio Ramón de Carranza, un recinto con capacidad para albergar 20.000 espectadores. El Cádiz es recordado en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Por haber sido la casa del crack, el mágico González, ahora tiene a otro oriundo de la región, quien además han confiado en él. Es precisamente Anthony el Chocolozano. Creo que sí, creo que es importante rescatar hoy lo que volvimos a sumar, que era lo más importante. Luego los goles, pues uno como delantero siempre desea anotar. Había tenido la suerte de hacer dos goles hace mucho tiempo. Pero bueno, estoy contento porque el equipo volvió a la senda de la victoria, con buenas sensaciones. Creo que el equipo hizo un trabajo muy bueno. Creo que fuimos muy superiores y bueno, está demostrado en el resultado, ¿no? Al final, te das cuenta de que los partidos no son fáciles. Cada equipo tiene sus virtudes, pero bueno, hoy tuvimos la suerte, pues por ahí, de ponernos adelante. En otros partidos no tuvimos esa suerte, ¿no? Casi siempre hemos estado por debajo del marcador y bueno, hoy las cosas fueron bien. Para Oriente Noticias, les informó Oscar David Pérez.